Emprendemos el viaje hacia el cogollo y cuando llegamos al cogollo viene el credo y dice resurrección de la carne, porque hay cristianos dualistas que creen que cuando el hombre muere resucita, ¿qué? su alma, o queda inmortal su alma, y como además sucede, y eso es muy bueno, Dios es maravilloso, sucede que además resulta que el cuerpo asquerosamente se pudre encima, pues bueno, ya dejamos el cuerpo y lo enterramos y nos despedimos de él cuanto antes, porque huele, huéspedes y muertos en dos días, huelen mal. Es italiana la expresión, no, pero conviene saberlo, sí, sí, sí. Entonces, está claro que ante un muerto, sitúense y verán, y verán como un muerto incluso nos conduce al corazón de la materia, que es lo que queremos, estoy hablando de la resurrección de la carne como la última proyección y la más cercana a nosotros de todo el misterio sacramental de la creación, de todos los pinares que sonríen y de la cara de un niño o de una persona cualquiera que tiene más riqueza, más entreñabilidad y más cordialidad que todos los pinares sonriendo y toda la sonrisa inmensa del mar de Homero, que era un mar muy bonito. Vamos a nuestro punto y volvamos al credo. Resurrección de la carne significa cuando tú ves un muerto y lo tienes delante, y dices, qué pena, mira cómo se descompone, si encima es un muerto ya un poco avanzado, destruido, ay qué pena, y lo enterran. Es la materia, qué asco de materia, menos mal que el alma sobrevive. Esta suele ser la actitud de los cristianos de hoy, pues esa actitud es contra el credo. Hace tres, bueno, dos mil años, casi dos mil años, que se corrigió severamente la resurrección de la carne, de la materia humana, de la materia. Pero, vamos a ver, este cuerpo que se descompone y que encima huele mal, esto es lo, es la traducción de lo que estoy diciendo, esto es mi cuerpo. Y digo que Dios es muy bueno porque permite que el cuerpo delante de tus ojos se descomponga, para que tú entiendas de una vez que la materia se descompone y se abre, no para que la rechaces, sino porque te invita a descubrir un misterio que hay detrás. Y se te queda en la superficie y dices, sic transit gloria mundi, así pasa la grandeza del mundo. A lo mejor, como decía San Francisco, San Francisco de Borja, ¿no?, ante la emperatriz, así pasa la gloria de una mujer bella, mira, mira lo que dura. Sí, es bueno el pensamiento, pero métete para adentro. Dios quiere providencialmente que así se descomponga un cuerpo humano para invitarte, por última vez, el que se va, el muerto, te invita por última vez a ver sobre la descomposición, en vez de rechazarla, y yo no podría meterme a través de esta descomposición a ver qué hay detrás, esto es. Por eso todos los muertos son una invitación. Lo que pasa es que la rechazamos porque somos materialistas, enterremos el cuerpo, que hay que enterrarlo, evidentemente, o incinerarlo. Pero qué bueno que aquellos que se nos van entre nosotros, nos ofrecen el espectáculo de un cuerpo porque se descompone. Pues, ¿ves? La materia se descompone. ¿En qué? En resurrección. Y resucita. Esta carne resucita. Y resucita en el momento de morir, evidentemente, porque la carne es el receptáculo, ahora para insistir en el espíritu, de todas las fuerzas del espíritu, en la cajita de esto que tú ves, hay un corazón que es espiritual. Luego, lo espiritual, digamos lo eterno, lo divino, se aloja en la materia y cuando se trata de mí, se aloja en mi carne. Pero esta materia, mi carne, que aloja un espíritu, va siendo empapada de tal manera por el espíritu que cuando la materia se descompone, esta materia se descompone en pura energía espiritual y entonces es carne espiritualizada resucitada. Y por esto Dios, no es que creo la materia mala y el espíritu bueno, Dios quiere que los muertos resuciten, previsto y provisto, a la resurrección de la carne para decirnos, la materia es sagrada y en el hombre resucita toda. En el hombre resucita toda. Por esto, cada vez que uno muere y que resucita en Dios, ya dije que la resurrección es instantánea, cuando Dios nos da el cuerpo definitivo y total de pura energía liberada, acuérdense de Einstein, E igual mc al cuadrado. Así que la materia, cuando se acerca a la velocidad de la luz, es pura energía. La materia es energía. Bueno, pues esto se da cuando nos morimos. La materia se transforma toda en energía. Dios nos da un cuerpo de carne espiritualizada, materia liberada, en la cual es posible no sólo ver la presencia de Dios, sino leer nuestro destino y nuestra grandeza. La carne, por tanto, no es maldita o maldecida por Dios. Ni es un lugar donde tenemos que ofrecer sacrificios, que hay que ofrecerlos siempre, pero no teóricamente. No es un lugar que hemos de pisotear o de despreciar. La carne. Es el lugar donde resucitamos. La carne. Resurrección de la carne. Sin mi carne, yo no resucito. Mi alma, para hablar con Platón, sin mi carne no es nada. No es nada. Yo resucito cuerpo-alma. Es decir, cuerpo, pero cuerpo con la liberación del alma, del espíritu que está dentro de él, resucitado y para la eternidad. Y cuando llego a esta conclusión, es cuando se da aquí la cena del Señor en el cielo. Lo cual significa que cuando el Señor vuelva a cenar con nosotros en el reino del Padre, será cuando hayamos recorrido todo el camino de la creación, pero cada uno dentro de nosotros, además de la creación. Cuando yo haya logrado la liberación total de mi cuerpo. Y viene la última pregunta. Y cuando a través de toda la experiencia de la vida y de la convivencia con los demás y del sufrimiento de la época que nos toca sufrir, yo ya haya logrado, el sufrimiento es muy providencial, haya logrado, he hablado de la muerte, que es el último sufrimiento. Cuando yo a través de lo que voy sufriendo y gozando por la vida, me meto hasta el corazón de las cosas, y cuando acercándome a mí, yo me meto dentro de mí y voy descubriendo que el misterio de mi carne, no es el misterio de una carne que se descompone, sino de una carne que se libera energía y resucita en cada momento, cuando llego a esto, ¿qué sucede? Uno pensaría, bueno, pues ya es el fin. Hombre, ¿qué más quiero yo que llegar al corazón de las cosas y ver cómo en el corazón de un pino, de una mariposa, palpita a Dios, tembloroso de amor que se me da? ¿Y qué más quiero yo que viajar por dentro de mí y a través de la materia de mi cuerpo, que crece, que es hermoso, que decrece, que se descompone y que muere? Durante toda la historia de mi cuerpo, yo llego al final y en el cogollo mismo de mi ser descubro a Dios que está trabajando en las profundidades, el espíritu de mi cuerpo, la materia que se va liberando, ¿qué más quiero yo? Que al final luego esta materia ya liberada se mete en Dios para siempre y resucita. Es el fin. No es el fin. O si es el fin, pero hay que explicarlo. No termina aquí. Ya sí, ya estamos liberados, ya estamos en el corazón de la materia, ya toda la materia nos canta dentro, ya toda la materia es propicia, es hermosa, es belleza, es sonoridad. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad y mucho más. Digo que lo que digo no es lo que se dirá dentro de dos o tres años. Pero no he terminado. Resucitar significa volver a reproducir en la eternidad la cena del Señor. Os digo que no volveré a comer ni beber del fruto de la vid hasta que lo haga en el reino de mi Padre. ¿Y qué es la cena del Señor? La cena de amigos, de amor, ¿Dónde las cosas, esto, nos conducen a ver su cogollo, que es el cuerpo de Dios? Y esto se vuelve a reproducir para siempre en la eternidad. Lo entonces que es la eternidad. Cuando yo llegue a alcanzar el corazón de mi ser y el corazón del ser de toda la creación creada y material, cuando yo llegue a esto, se produce en la eternidad una cena de amor. Todos compartimos en amor de familia, de amigos, una comida entrañable, una cena de amor, la cual consiste justamente en que ante nosotros se está abriendo el corazón de la materia liberada ya para siempre de muerte y de pecado, como dice la teología, y mi propia materia y la tuya está por siempre liberada y lograda, y nos permite esta materia colocarnos en el corazón de ella y descubrir en el corazón de ella la presencia de Dios, que es una presencia de Dios que se da y que es amor. Es decir, entrar en el corazón de un amor incalculablemente bello y grande. Si todos los pinares del mundo no alcanzan la belleza de la cara de un niño, todos los amores humanos del mundo, de la materia todavía encapsulada o encarcelada, no pueden ser sino de lejos una profecía de lo que puede ser un amor humano en la eternidad, cuando la materia de toda la creación y de todos los hombres creados, hecha carne de eternidad, se ponga a vibrar y se ponga a enamorarnos a cada uno de nosotros. Sería inaguantable, ¿verdad? Como sería inaguantable enamorarse a la vez de doscientas mujeres o de doscientos hombres. Inaguantable. Bueno, justamente, justamente, para poderlo aguantar hay que morir. No se puede aguantar. Este es el sentido de la resurrección. Es más allá de la muerte y más allá del espacio y del tiempo. Porque el espacio y el tiempo encogen la materia. Son la materia todavía no desmaterializada. En la medida en que la materia da de sí sus capacidades, se desmaterializa y se libera también en mí, el espacio y el tiempo cada vez cogen más lejanía, se diluyen más, de forma que cuando la materia se invoca toda en su verdadera realidad, el espacio y tiempo no cuentan. Por eso la eternidad no tiene fin. No es un tiempo sin fin. Es que no tiene tiempo.